Y entonces que la digo al corazón Si te estoy a patadritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Que no quieres ser sin ti No, 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 no ¡Vuelve en día! Un niño lindo Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero por ir siendo tu amigo Yo solo quiero abrazarte Y no sentir el frío de la vida Aunque un día no sueldo ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzura Y mi alma era una fiesta Si tú le dices que sí Que mientras tú te molestes sin buscar otro querer Tengo un corazón que al diario me pregunta por tu piel Es tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo atender Y entonces que le digo al corazón Si se te hagan manda gritas Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Es a punto de matarme No quieres ser sin ti No quieres ser sin ti Confieso que muero cada vez que te despide Con un beso en la vejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerdo que me alegra saber que me dijiste Que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza Me refrescaba mi alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio tu ha pasado Puedo darlo por su error Mientras se daña tu vida Que yo estoy loco por tu amor No he podido darte cuenta Que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano Porque le he pedido el favor De que no lleve la paz Porque ha roto tu ilusión Si pudiera tal vez sí Que necesite esta canción Me compro una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Y entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos Y tu no quieres venir Como vaya a tener esta ilusión Que es a punto de matarme Y no quiere irse sin ti No, no, no Y me da miedo a vivir Si no me entregas tu amor Que le diría al corazón Que estoy muriendo por ti Tal vez me freno a morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Ahí está sonando Su niño lindo Entonces ¿Qué te digo al corazón, mi amor? Si tú no estás conmigo, mami ¡Ey! ¡Ay, Rubi! ¡Compadre Carlos! Dígale a Gurridi Y aquí está Su niño lindo ¡Mai, ella! ¡Su niño lindo!